favor al equipo que nos grabe para pues presentarle esto que me parece verdaderamente aterrador. Miren, ya ya desde hace tiempo se ha exhibido que el personaje que desafortunadamente el pueblo argentino tiene como su presidente, está fuera de sus cabales, tiene serios problemas psiquiátricos. Y miren, yo se lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Acá atrás de mí pues tengo mi título como periodista, ¿no? Y tengo mi cédula como periodista. Yo estudié periodismo y derecho y nada más tengo mi cédula como periodista. Nunca me titulé como abogado, pero como periodista sí. No, no, no estoy, vamos, autorizado a dar diagnósticos en cuanto a la psicología, en cuanto a la psiquiatría, pero sería muy neurótico. Evidentemente no. No ver lo obvio que resulta ser la psicopatología a la que se enfrenta Javier Milei, este pinche loquito que pues desafortunadamente mantiene en la pobreza al pueblo argentino y además en la represión absoluta, en el autoritarismo absoluto. Le digo, varias veces ha demostrado sus serios problemas psiquiátricos. Ahora que estábamos hablando con nuestro amigo Pablo Aldaco, hasta ya está, bueno, sabes, él no nos dejará mentir. Javier Milei incluso asegura que toma muchas de sus decisiones consultando a su perro muerto. Tiene un perro al que quiso mucho, de nombre Conan, ¿no? Al que supuestamente, imagínense, ¿no? Yo entiendo perfectamente que muchas veces los animales se conviertan en parte de nuestra familia. Es el caso de este su servidor, ¿no? Nuestros queridos compañeros y compañeras animales muchas veces han sido, pues vamos, parte de nuestras familias, ¿no? Tienen, por supuesto, su lugar en nuestros corazones y en nuestras familias definitivamente. Así es, siempre es una realidad. Pero, pues, definitivamente no, la humanidad, la ciencia no nos ha dado alguna forma de comunicarnos per se con los animales. Es decir, sí, ¿no? Podemos decirle a un perrito, oye, siéntate aquí, no dame la pata, da piruetas, se ladra, ¿no? Tráeme esto, tráeme aquello, pero realmente comunicarse con un perrito, como me comunico yo con usted, pues es imposible, ¿no? Sí, 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 ¿no? Podemos muchas veces estar compartiendo con los animales y los queremos muchísimo, pero insisto, ¿no? Que podamos platicar con un perro y que el perro nos responda, pues eso no existe, ¿no? No es verdad, no es la realidad, ¿no? Pero ese señor dice que sí, que le pide consejos a su perro muerto. Imagínese, entre tantas infamias, ¿no? Entre tantas locuras, esto ocurre mientras, pues, una serie de políticas que ha implantado en Argentina han estado destruyendo a, pues, cualquier, cualquier vestigio que existiera de bienestar social, ¿no? Ha estado destruyendo políticas sociales desde las pensiones para los adultos mayores, los apoyos, o bien el apoyo, el financiamiento a la universidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Ha estado haciendo una serie de destrozos para, pues, enaltecer una vez más a las élites a las que les ha permitido operar desde el empresariado como como ellos quieran. Y en la última de las últimas, pues, resulta que hace un comentario de lo más aterrador. Salió ahí a amenazar de muerte a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, 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 ahí salió a amenazarla de muerte. Imagínese usted, dice este señor que le encantaría meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Escucha usted. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Kirchner adentro. Con Kirchner adentro. Mire, esa foto, esa parte así es, así es como hace el comentario, de pronto como que se le va la onda. Las muecas que tiene, voy al estilo Anabel Hernández, son son verdaderamente aterradoras. No le podemos mostrar el video porque le pertenece a una de estas cadenas de Sudamérica que son de esas que demandan por cualquier cosa y siempre andan pidiendo copyright y etcétera. Pero bueno, aquí apegado siempre a nuestra libertad de expresión, al libre compartido de información en un medio periodístico, le compartimos estas declaraciones bien infames. Si usted hubiera visto el video, yo sí lo vi, ¿no? Te daría cuenta de las muecas de los ademanes que tiene este pinche loquito. Pinche loquito que, pues ahora resulta salió a amenazar a Cristina Fernández de Kirchner, que ya le contestó en redes sociales. En redes sociales, bien, se lo voy a leer, pues en argentino, pero sin el acento, porque yo no tengo el acento argentino, se lo pediríamos en todo caso al buen, al buen Ramiro Padilla Tondo, intelectual, escritor, analista político que él sí, pues es, su segunda patria es argentina y nos está viendo y nos está escuchando. Pero bueno, obviamente tiene la serie de modismos argentinos. Yo no se lo voy a leer con el acento, porque yo soy mexicano, ¿no? Y yo tengo mi propio acento. Dice, así que ahora también me querés matar. Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteses que durante años dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso, idioteses. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a Macri. Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Oz. Y lo tenemos otra vez al Toto Caputo con el carry trade. Estos son personajes, ¿no? De la política, para que usted sepa más o menos por ahí, ¿no? Donde se le están llevando en pala los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacías con los libros. Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado argentino con las LEFI y las LECAPS que están generando intereses mensuales por más de dos billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca. Sería bueno, en lugar de insultar a diestra y siniestra y amenazarme con mi muerte, encontrar la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa. Sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir. Ya hubo una época en la Argentina en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podés preguntarle a tu ministra de seguridad que de eso puede dar cátedra. Así que deja de amenazar y aprende a gestionar el Estado porque sabes una cosa, Javier Gerardo Miley, aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu gobierno es un fracaso y vos, como presidente, das vergüenza ajena. Posdata, lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza, no sólo de lo que me sucede a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo. Dice la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y mire, por cierto, por cierto, por cierto, hace un año más o menos, si no me equivoco te van a decir Cande, Don David, claro, si me están preguntando si no o no, pero hace algún tiempecillo ella se enfrentó a un atentado en contra de su vida. Efectivamente llegó un brasileño de la ultraderecha, se le acercó y le disparó en la cara, pero falló el arma. Imagínense, ¿no? O sea, qué buena suerte la de Cristina, definitivamente, pero efectivamente tiene una serie de amenazas de muerte por ahí, Cristina Fernández de Kirchner, y pues, una más, la del nuevo presidente de la República Argentina, pues, resulta aterradora, especialmente porque es un loquito, ¿no? Pinche loquito. Escuchemos otra vez cómo amenaza el presidente de un país a una expresidenta, ¡de muerte! Ahora, digo, también hay una parte de morbo, y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del quiserismo con Quisistina adentro. ¡Sas! Bueno, pues vamos a más noticias.